¡Abulento Encantado! ¡Esto es! ¡Ladybug! ¡Acaba con él! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Ahora es cuando coges el Akuma y termines con la maldad! ¡Sí! ¡Ladybug! ¡Eres la mejor! ¡Eres mi ídolo! Quisiera por un momento tener superpoderes para poder enfrentarme a villanos y salvar la ciudad así como lo hacen Ladybug y Cat Noir. A veces cierro los ojos y me imagino cómo sería mi traje y cuáles serían mis poderes. Por ejemplo, me veo vestida con un traje morado con antifaz a juego lleno de brillitos. El traje tiene dibujado llamaradas rosas y naranja. Mi pelo creo que sería de color violeta. ¡Sí! ¡Me encanta el violeta! Y en cuanto al poder, ¡ay! ¡Me encantaría poder controlar el fuego! ¡Sería genial! Pero eso solo es en mi imaginación, porque en realidad eso es imposible. Bueno, creo que mejor me voy a dormir porque mañana tengo escuela. ¡Hola, Alia! ¿Cómo estás? ¡Hey, Marinette! ¿Viste las últimas hazañas de Ladybug y Cat Noir? ¿Estuvieron? ¡Geniales! Bueno, como siempre, ¿no? Esa es una pareja increíble. ¡Explosiva! Yo diría que están hechos el uno para el otro. ¿No crees? ¿Qué? ¿Ladybug con Cat Noir? ¡No! ¡No! ¡Ella tiene mucho mejor gusto que ese! ¿Y tú qué sabes? Perfectamente podrían enamorarse. Los dos son superhéroes y además hacen una bonita pareja. ¿Tú crees? No, yo solo digo que tal vez Ladybug esté enamorada de alguien más. ¡Ah, sí! Puede ser, pero de todos modos sigo pensando que se ven lindos juntos. ¡Tú no cambias, ¿no? Bueno, y hablando de lindas parejas, aún no me has contado cómo te fue con Adrian. ¡Oh, amiga! Estuvo genial. Aún no me lo creo. Bueno, hermano, ¿cómo te fue en tu cita con Marinette? Nino, estuvo realmente genial. ¡Maravilloso! No me había dado cuenta de lo linda persona que es Marinette. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Edrian, te veo emocionado! ¡No te estarás enamorando! Marinette es una chica de la que cualquier chico pudiera enamorarse fácilmente. Pues, es linda por dentro y por fuera. Pero... ¿Pero? No lo sé. Estoy un poco confundido. Es que he estado enamorado de otra persona por un largo tiempo. Realmente, es un amor platónico. Ni siquiera sé si ella siente lo mismo por mí. Bueno, amigo, ¿qué te puedo decir? Marinette es real. O sea, está aquí. Le gustas. Y además, tú mismo dices que es genial, ¿no? Yo tú me olvidaría de ese amor platónico del que hablas. Y me concentraría en Marinette. Bueno, quizás tú tengas razón, Nino. Hola, amiga. He escuchado tu deseo. Así que quieres ser una super heroína. Muy bien, muy bien. Veamos. ¿Cuáles serán las palabras mágicas? ¡Ah, sí! Ya recuerdo. Bimiti, babiti, buh. Ok. Ahora, eres una super heroína. Y recuerda, esto parecerá un sueño. Pero no lo es. No lo es. No lo es. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! Era un sueño. Bueno, un lindo sueño, pero... Ya pasó. Ahora... ¡Ah! ¡Ay! ¡Es super tarde! ¡Tengo que ir a clases! ¡Oh! ¡Son las 7 y 30! Voy a llegar tarde. ¿Dónde están mis libros? ¡Guau! ¡Qué rápida soy! ¿Qué me pasa? Soy tan rápida como Capnoir. Y me siento tan fuerte como Ladybug. ¡Espérenme, espérenme! ¡No me lo puedo creer! ¡Super Tinti! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Ahora soy una super héroe! ¡Y no llegaré tarde a la escuela! ¡Hey! ¡Hola, Marinette! ¡Hola, Adrian! ¿Cómo estás? Bueno, ahora que te veo, estoy genial. ¡Oh, Adrian! ¡Eres tan dulce! Y, hablando de dulces, discúlpame por lo que pasó en la heladería. ¡Sí! Al final, nunca me dijiste eso, que era tan importante. Sí, pero, ¿qué tal si lo dejamos para... ¿Ahora mismo? Mmm... ¡Ok! ¡Ajá! ¡Oh, Marinette! Soy la persona más feliz del mundo, cuando me dices sola o me sonríes. Tú eres la estrella que faltaba en mi cielo, la damisela que llena mi corazón y mi... ¡Ah! 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 ¡Buenos días! ¡Creo que es hora de entrar a clase! ¡Tortolitos! ¡Uf! ¡Esto ya pasa de castaño oscuro! ¡No lo soporto! ¡Hola, Chloe! ¿Qué haces aquí, mosquita muerta? ¡Nada! ¡Solo vine a decirte buenos días! ¡Bum! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Qué rápida es! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Guau, Marinette! ¡Mira las noticias! ¡Un malvado monstruo está atacando la ciudad de París! ¡Me pregunto dónde estarán Ladybug y Carnoil! ¡Según las noticias, los daños ocasionados son gravísimos! ¡Oh, Alias! ¡Espera un momento! ¡Es que olvidé algo en el salón de clases! ¡Y ahora verás, malvado villano! ¡Hola, bichito rojo! ¿Me necesitas? ¡Sí, claro! Pero... ¿Dónde está el villano? ¡Sí! ¡Es muy extraño! ¡Todo parece normal! ¡Pero yo lo vi en televisión! ¡Bueno, bichito! ¡Pero si el malvado ya huyó! ¿Qué tal si nos tomamos el día libre y te invito a dar una vuelta, bichito? ¡Deja de decirme, bicho! Además, ya me voy, que tengo una amiga esperándome. ¡Ok, bye! ¡Bye! ¡Hola, mami! ¡Ya llegué! ¡Hola, cariño! ¿Cómo te fue hoy? ¡Bien, mamá! ¡Guau! ¿Qué es esa? Dicen que se llama Super Titi! ¡Esta chica es super increíble! Es veloz, lanza fuego y además, vuela como ave. Si quieres ver videos de Super Titi junto a Ladybug y Catrug, combatiendo el mal, dale like a este video. Y cuando lleguemos a los 500 likes, ¡los veremos! ¡Hasta una nueva emisión! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!